A ver papi, ¿Quieres comer dulce de leche? Eso papi, muy bien papá, comás dulce de leche. ¿Querás comer dulce de leche? A ver papi, eso papi, comés dulce de leche. ¿Te gusta dulce de leche papi? ¿Te gusta? Mira, te queda ahí. A ver papi, de nuevo. Mira papi, te queda la nariz. Eso papá, comés dulce de leche. Comés dulce de leche papá. Mira, te queda ahí. A ver papi, comer dulce de leche. Comés dulce de leche papá. Eso papi, comer dulce de leche. Me gusta que no se ve la chaceta. ¿Qué es lo que se ve la chaceta? ¿Qué es lo que se ve la chaceta? Comés dulce de leche papá. ¿Qué es lo que se ve la chaceta? ¿Qué es lo que se ve la chaceta?